En el Danubio Azul, en Viena, Austria, estamos paseando muy rico, estamos en un botecito y pues vamos paseando por todo el río. Danubio, ¿cómo se dan cuenta? Es azul, parece mar. ¿Cómo se dan cuenta? Rosangela, ¿cómo se dan cuenta? Pero todos ellos que están hablando que están aquí en un barquito y ellos no saben manejar el barco. Estoy aquí con ellos y no sé cómo regresar porque ellos no saben manejar. A ver, Rosangela se ha sentado como una reina y no ha hecho nada. Y estoy decidiendo que van a ir. Y es profundo porque con el remo podemos tocar el suelo. Si nos buscamos, nos podemos intervirar. En el caso es que empezamos en donde está el Puente Blanco. Rosangela puede firmar. Rosangela, Puente Blanco. Y allá está, ya tenemos que llegar. Y tenemos 10 minutos para volver, así nos cobramos el doble. Y como somos todos pobres aquí en este viaje. La próxima vez vamos a montar en estas velas. Mentira, no creo que vamos a montar en estas velas porque estamos aquí y todos están comidos. Miren, miren, él no sabe manejar ese bote. Estoy perdida. Hay que tener fuerza. Estoy perdida aquí con ellos. Estoy perdida. Ella no nos sirve de directora, debía hacer ta, ta. Derecha, izquierda, derecha. Ay, aprendimos a hablar francés. Ya sabemos hablar francés, sabemos italiano y estamos aprendiendo alemán. Andiamos a derecha, a diestra y siniestra. Andiamos. Andiamos por la rotonda. La rotonda. Conocimos Italia, Venecia. Venecia lo conocimos perfecto. Bien conocido, nos cuente eso. Mirad los chuzos. Chuzos. Y conocimos... Yo pensé que iba a devolverme delgada, pero estoy más gorda de todo lo que hemos comido. Hemos comido mucho. Nuestro hotel de cero estrellas que es el carro ha estado fabuloso. Con mucha comida en el baúl. Mucha comida, ya no cae la comida en el baúl. Tengo que bajar uno de caja para ir tras la comida que teníamos. Vamos. Estamos flujos y cochinos. Teníamos banho, mas los dos son cochinos, por eso no se bañaron. Por eso vinimos acá a bañarme. Ahora, a Nami se va a votar. Para bañarme. El hotel se registra, hay banho. Que pasa que ellos corren la costumbre de franceses, no quieren más bañarse. Es mentira. Sí, es verdad. Bueno, saludos. Chao.